El debate sobre el fin de las mascarillas en exteriores se abrió hace unas semanas, pero sigue sin haber fecha. Sí hay avances en el calendario de vacunación. Se abre la vacunación a tres nuevos grupos de edad, desde los 39 años a los 12. Además, la administración de las vacunas podrá ir solapándose entre los grupos para avanzar más rápidamente. Buenos días, ya hay más de 13 millones de españoles inmunizados con la pauta completa, eso es el 30% de la población. Con la vacuna muchos se animan a viajar este verano, aunque la mayoría prefiere no salir del país. Y ha sido una ilusión, ha sido un bombazo a nivel de pueblo, a nivel de gente. Que hay ganas, que las personas tienen ganas y necesidad de salir. El próximo curso escolar será muy parecido a este. Se mantendrán los grupos burbuja, mascarilla obligatoria a partir de los seis años y se recuperan todas las actividades extraescolares. Felipe VI acude hoy a Barcelona. Será su primera visita del rey con el nuevo gobierno catalán. Su presidente, Pere Aragonés, no estará en la cena del círculo de empresarios. Tampoco el vicepresidente, tras cierta polémica interna sobre quién debía representar al Ejecutivo. Y hoy las tormentas van a ir a más. Francisco, buenos días. Sí, Pilar, las hemos tenido durante la noche. Situación complicada en Castilla y León. De hecho, ha sido la comunidad donde más ha llovido de toda España. 15-20 litros por metro cuadrado en amplias zonas de la comunidad. Las temperaturas siguen siendo antes y las tormentas van a empezar también antes, durante la mañana, y van a ser más intensas. En el mapa de avisos vemos como prácticamente en toda la comunidad tenemos riesgo de tormentas. Además, se vuelven naranjas en León, donde pueden caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una sola hora. Mucha precaución. El 30% de los españoles ya están vacunados. Hay siete comunidades que ya tienen a seis de cada diez personas mayores de 50 años vacunadas. Entre ellas, entre esas comunidades, está Castilla y León. 700.000 personas de nuestra comunidad han recibido ya la pauta completa. Hay localidades que van muy adelantadas en la vacunación. Es el caso de Vitigudino, en Salamanca, donde ya vacunan a los nacidos en 1981. Va bajando la edad de quien espera. Hoy en Vitigudino se rompe la barrera de los 40 años. Hace tiempo ya que se ve que avanza la cosa mucho. Tengo muchos familiares, gente muy cercana que ya había sido vacunada hace tiempo y tal. La comarca ya va hasta seis y siete años por delante de otros puntos. Se han hecho las cosas bien, pero la explicación también es amarga. Realmente, claro, como tenemos menos población que otras zonas, pues claro, podemos ir avanzando más deprisa. Pero ciertamente la realidad es otra. Entonces se ve que la franja de edad esta es mucho menor, claro, porque podemos tener gente mucho más joven vacunada que otras zonas. Aunque ya que la realidad es la que es, la vacuna es muy bien recibida. No la esperaba para el verano, lógicamente, pero bueno, según ha ido avanzando todo este tiempo, pues a medida la vas a ir viendo más cerca, más cerca, hasta que te ha llegado. Y sí, pues una alegría. Claro, yo por ejemplo tengo un negocio, pues oye, trato con la gente, pues oye, es normal. Pero me alegro mucho que han acelerado bastante, la verdad. Y ahora recientemente he sido madre otra vez, entonces bueno, pues hay que tener todas esas medidas. Vacunas que van ganando franjas de edad y acercando la ansiada inmunidad. La vacunación avanza, los contagios disminuyen, también la incidencia que baja de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Ese descenso no se daba, aquí lo ven, desde agosto del pasado año, desde hace 10 meses. Y una buena noticia, hay un hospital de Castilla y León sin pacientes COVID en planta. Es el hospital del Bierzo, no tiene ningún enfermo de coronavirus en planta, aunque en la UCI aún permanecen dos personas ingresadas. Castilla y León ha sido un ejemplo en la planificación escolar contra el COVID en este año tan complicado. Y con ese precedente las cosas se van a dejar prácticamente igual para el curso que viene. Mascarilla obligatoria a partir de los seis años. Se mantienen los grupos burbuja y también la distancia de seguridad entre los alumnos. Eso sí, el próximo curso se recuperan las clases extraescolares. Tras el verano el curso comenzará con repetición. Mascarillas desde los seis años, grupos burbuja en infantil y primero de primaria, gel y accesos escalonados. No debemos bajar la guardia y por ello es necesario establecer medidas preventivas contra el COVID. En función de la evolución sanitaria podrán ser flexibilizadas según vaya indicando las autoridades sanitarias. A las aulas volverán los 1.300 profesores de refuerzo. Se mantienen los grupos desdoblados en las clases donde no se pueda cumplir con el metro y medio de distancia entre alumnos. Y ningún curso de horario de mañana se pasará a la tarde por falta de espacio. Tenemos capacidad de realizarlo. Pensamos y así se ha visto que da mayor seguridad la distancia del 1.5. Y que lo que queremos es dar seguridad nuevamente a este sistema, a este curso educativo. El protocolo COVID se mantiene en el transporte, madrugadores y comedor. Y habrá uno nuevo para recuperar todas las extraescolares. Hacer un protocolo para que, por ejemplo, si hay música, inglés, unas actividades extraescolares se puedan realizar en el ámbito educativo. Los equipos COVID-colegios seguirán con las labores de rastreo y pruebas de detección. La vacunación de los alumnos queda por concretar a expensas de lo que decidan las autoridades sanitarias. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de formación profesional que aún no ha abordado con las comunidades autónomas, que serán quienes tengan que aplicarla. El gobierno quiere que las empresas puedan impartir entre un 20 y un 40% del currículum. Cuando se apruebe toda la AFP, que se abre también a los adultos, estará bajo el paraguas de educación. Ya no compartirá competencias con trabajo. Queremos que sea una formación, que haya una formación profesional de primer nivel, que dé respuesta a las demandas del mercado laboral y responda a los intereses, expectativas, aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo largo de su vida. El Ministerio de Sanidad quiere que la vacunación avance rápido en las próximas semanas para llegar a ese objetivo del 70% de la población vacunada antes de que se acabe el verano. La Comisión de Salud ha dado ya luz verde a la vacunación de los mayores de 12 años. Pedro Pablo Odoña, ¿se abre la administración de dosis a los de más de 12 años? Sí, buenos días Pilar, buenos días a todos. La Comisión de Salud Pública ya ha aprobado los nuevos grupos de edad para acelerar cuanto antes ese proceso de vacunación. Y esta tarde lo debatirá la interterritorial junto a las comunidades autónomas. Los segmentos de edad quedan de la siguiente manera, de 30 a 39 años, de 20 a 29 y de 12 a 19 años. Sanidad incluso ha dicho que se podrían ir solapando los grupos de edad dependiendo, eso sí, de la disponibilidad de dosis, porque ahora cuando lleguen las vacaciones y el verano no se quiere frenar lo más mínimo el proceso de vacunación tan bueno que lleva nuestro país. El objetivo es ese, llegar al 70% de la población con la pauta completa. Lo que aún no se ha podido debatir es si nos podremos quitar la mascarilla en exteriores, ni tampoco si nos podremos vacunar si estamos de vacaciones fuera de nuestra comunidad autónoma. Algo que parece se debatirá en las próximas semanas. Gracias Pedro Pablo. Con o sin mascarilla la mitad de los españoles se irá de vacaciones en verano. Hay más ánimo y también más presupuesto por el ahorro durante tantos meses sin viajar. La mayoría prefiere quedarse en nuestro país. Castilla y León es el quinto destino preferido por los que van a hacer una escapada. Estamos a mediados de junio y es inevitable pensar en vacaciones. El 48,9% de los españoles hará la maleta en los próximos seis meses. Destino nacional. Hay que incentivar de alguna manera el turismo de por aquí, claro. Este año no hay posibilidad de viajar. De momento no nos vamos a ir a ningún lado. Porque hay mucha gente que habrá sufrido bastante más la crisis que otros. Pero vamos, el que pueda ir yo creo que sí que se va a ir. Casi el 83% no saldrá del país. Los destinos están claros. Después de estar un año encerrados, la gente tiene ganas un poquitito de moverse, de viajar, pero dentro de lo que nos dejan o de lo que verdaderamente nosotros encontramos seguro, que son destinos de costa peninsular aquí en España, Canarias y Baleares. Andalucía es la favorita para el 30% de los viajeros, seguida de Comunidad Valenciana y Galicia. Castilla y León ocupa el quinto lugar en el ranking según el barómetro turístico de Braintrust. Yo ahora con esto voy a esperar. Es que hemos pasado mucho miedo realmente y ha habido muchísimas complicaciones. Incluso ni nuestro vecino Portugal se está vendiendo. Las reservas aumentan, los catálogos comienzan a actualizarse. Y las agencias de viaje buscan tu próximo destino. Felipe VI acude hoy a Barcelona. Será su primera visita del rey con el nuevo gobierno catalán. Su presidente, Pere Aragonés, no estará en la cena del círculo de empresarios, tampoco el vicepresidente, tras cierta polémica interna sobre quién debía representar al Ejecutivo. Finalmente será la consejera de Presidencia. El viaje de Felipe VI hoy a Barcelona será el primero de los tres viajes que el rey va a hacer en las próximas dos semanas a la capital condal, en paralelo a la etapa de diálogo y distensión abierta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con la Generalitat, tras la formación de la coalición de gobierno en Cataluña. Sobre los indultos, el gobierno central no fija fecha aún de su aprobación, pero espera que pueda hacerlo la semana que viene o la siguiente. El ministro de Justicia ya prepara por indicación del presidente esos indultos. Lo comentaba ayer, tras el Consejo de Ministros, la portavoz del gobierno. Lo más normal, lo más previsible es que se pueda abordar esta cuestión previo a que se produzca la reunión entre el presidente Aragonés y el presidente Sánchez. Pero, insisto, lo importante son los contenidos, más allá de que, desde nuestro punto de vista, cuando esté sustanciado los traeremos, porque no hay ningún tiempo que perder y, por tanto, se hará, yo espero, que en las próximas semanas, pero no podemos establecer esa fecha. Y otro asunto polémico en las últimas horas, la apelación directa de Isabel Díaz Ayuso a Felipe VI sobre la firma de los indultos, que sigue generando reacciones. Anoche, en el programa, cuestión de prioridades, el consejero de la Presidencia recordaba que el rey tiene la obligación constitucional de firmar las decisiones del gobierno. Ángel Ibáñez defiende que las palabras de Isabel Díaz Ayuso no han sido muy afortunadas. Creo que la figura del rey viene perfectamente marcada por la Constitución, tiene la obligación de sancionar las leyes, de refrendar los reglamentos y, por tanto, esa misión constitucional no puede evadirla, como sí ocurre en otras monarquías europeas. Y, por tanto, quizá el adjetivo no fue el más afortunado, el que se empleó en ese momento. Nos vamos ahora hasta Langa de Duero, en Soria. Allí, el concejal de Ciudadanos, Iván Andrés, ha roto el acuerdo de alternancia a mitad de legislatura con el PSOE y se ha convertido en el nuevo alcalde con el apoyo del Partido Popular. Desde Ciudadanos dicen que lo pactado era solo que el alcalde saliente dejara el bastón de mando a mitad de legislatura. Esto sucede cuando los gobiernos de coalición municipales cumplen el ecuador del mandato y en varias capitales presumen de estabilidad. La semana pasada la socialista Rosa Pérez no dudaba que sería la nueva alcaldesa de Langa de Duero. Lo han dicho, por activa y por pasiva, que la palabra dada era sagrada y que el pacto se mantenía. El alcalde de Ciudadanos esta primera mitad de legislatura confirmaba su dimisión y el partido garantizaba el cumplimiento del pacto. Pero ha saltado la sorpresa y el otro, Edil Naranja, se ha votado a sí mismo y ha conseguido el respaldo de los concejales del PP. Así que Iván Andrés es el nuevo alcalde rompiéndolo acordado. Desde Ciudadanos responden que lo firmado por el alcalde saliente solo era que dejaría el bastón de mando a los dos años. Fue un pacto más bien personal que partidista. Un gobierno entre PSOE y Ciudadanos que se rompe mientras los acuerdos en varias capitales de la comunidad presumen de estabilidad. Se cumplen esos dos años de un sueño hecho realidad. Porque creo que somos un caso ejemplar en el conjunto de España. Así han valorado el ecuador de la legislatura en Burgos. Y mismo mensaje de unidad en Salamanca, donde el pacto es PP-Ciudadanos. Es una ciudad que genera confianza y que disfruta de estabilidad. A medida que han ido ocurriendo los acontecimientos y que hemos visto a lo que nos hemos tenido que enfrentar, me ha alegrado especialmente de haber tomado aquella decisión. También aseguran que han hecho equipo en Palencia entre populares y naranjas. Yo creo que lo estamos haciendo pues razonablemente bien. Y nosotros lo que escuchamos de nuestros vecinos es que quieren que trabajemos. Mientras Oscar Puente cumple seis años como alcalde de Valladolid, en coalición con Valladolid toma la palabra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin, celebran hoy en Ginebra su primera cumbre con las relaciones bilaterales en su peor momento. Ambos tendrán una reunión cara a cara que ha sido extremadamente medida por la Casa Blanca. Aún se está ultimando ese encuentro, pero lo que sí sabemos es que los dos mandatarios no van a comparecer juntos en rueda de prensa a petición de Biden. La ciberseguridad, un asunto que ha sido muy polémico en los últimos tiempos, está en el punto de mira. Le dejaré claro al presidente Putin que hay áreas en las que podemos cooperar. Y si elige no cooperar y actúa como lo hizo en el pasado en relación con la ciberseguridad y algunas otras actividades, responderemos. Ese encuentro llega tras la cumbre entre Estados Unidos y la Unión Europea que han zanjado por fin su guerra comercial. Han llegado a un acuerdo para eliminar los aranceles durante los próximos cinco años. Esa guerra se originó por la competencia entre Airbus y Boeing, pero en España se resintieron los sectores del vino, del aceite y del jamón. En Castilla y León las empresas lo ven como una inyección de moral después de un año muy complicado. Estados Unidos, que es uno de los principales países de exportación, asume un bajón importante en las ventas de los productores de nuestra región. Hay que buscar otros países y además hay que asumir parte de ese margen para seguir siendo competitivos respecto a otros países, por ejemplo, como Chile, como Argentina. Y bueno, supone ahora un estímulo muy importante para salir reforzados, para ir recuperando poco a poco el pulso de la economía en el sector del vino que tanto lo necesita. El precio de la luz está marcando máximos históricos. Si ayer fue el más alto del año desde Filomena, hoy sigue escalando y será el tercero más caro desde que se recogen los datos. Más de 94 euros por megavatio hora. Por cierto, el precio de hoy se suma a la lista una estación que no es el invierno. Siempre se han dado precios récord en enero y diciembre, pero no en junio. Este máximo llega cuando aún no nos hemos acostumbrado a las nuevas tarifas que entraron en vigor hace solo 15 días. Completamos los primeros 15 días de la que será la segunda factura más cara de la historia. No he llegado, me he pasado, pero muy alta. Creo que va a subir todavía un poquito más. Unos 28 euros más. Las horas valle cuestan la mitad que las punta. La media es un 70% más cara que hace un año. Eso de establecer una estructura por tramos horarios ha aparecido de repente sin que nadie nos lo anunciara hace tiempo. Y ahora nos encontramos con que ha ayudado a subir aún más el precio de la energía consumida. Aunque en esas franjas nos estamos fijando más que nunca. Lo único que ha cambiado es poner la lavadora por la noche. Pues poniéndolos a horas que consuma menos, claro. Poner la lavadora a las 12 de la noche, pues eso también es la leche. Pero ni todas las horas valle son iguales ni coinciden. Este sábado fue más barato poner la lavadora a las 4 de la tarde. Había que bajar un poco porque así no podemos. Nosotros que somos mejoristas es que no, es mucho. Y todavía lo va a ser más porque generar esa electricidad está marcando récords. Este miércoles superarán los 94 euros el megavatio hora. Es el segundo más caro de 2021 desde Filomena y el tercero en la serie histórica. Y atención, el primero que no ocurre en invierno. Queremos que el gobierno mueva ficha y queremos que los socios dejen las cosas claras en relación a qué pretenden hacer, qué están dispuestos a hacer para proteger a los consumidores. Tampoco ayuda el precio del CO2 que sigue desbocado. La luz no es lo único que sube, también lo lleva haciendo durante todo el año el carburante. Si en enero llenar el depósito costaba 100 euros, ahora cuesta 125. Eso se nota también en las ventas de coches, hasta el punto de que los que tienen combustibles alternativos ya superan a los diésel. Nuestro bolsillo sabe que el precio del combustible ha aumentado. Yo que viajo bastante sí que lo noto. Si yo antes me gastaba 30 o 50 euros al mes en la moto, pues ahora 80 o 90, más o menos. Una subida que se debe a la recuperación en el precio del petróleo en los últimos meses. En un año aproximadamente el crudo ha subido casi un 100% en los mercados internacionales. Los precios se hundieron durante los peores momentos de la pandemia debido al exceso de producción y a la baja demanda, pero desde hace un año la tendencia ha sido al alza. El mayor aumento ha venido a partir del día 9 de mayo, que fue cuando digamos se empezaba ya a poder transitar de comunidad a comunidad y eso lógicamente ha dado al consumo alas. Así que toca hacer cálculos porque llenar el depósito para disfrutar de las vacaciones será más caro que otros años. Tienes que ir seleccionando gasolineras, depende del gasto, lo que consume uno, tienes que hacer tus cálculos. Los expertos esperan que se produzca todavía un repunte mayor en los próximos meses. Cuanto más se reactive la economía y el pulso del gasto de combustible, de automoción, de empresas, etc., es lógico que se vaya incrementando esos costes. De momento, quien llene el depósito durante el día de hoy le costará un céntimo más por litro que ayer. Ha sido ingresado en la UCI con pronóstico grave uno de los dos trabajadores que ayer sufrieron un accidente laboral en el Burgo de Osma, en Soria. El suceso se producía en las obras de un nuevo supermercado en el polígono de la localidad. Ambos se encontraban realizando trabajos de altura sobre una plataforma elevada cuando la cesta de la misma se giró y se precipitaron, ambos al vacío. Muy buenos días, noche complicada. Seguro que a más de uno le ha costado conciliar el sueño, no solo por las tormentas, por esos rayos, esos truenos, también por las altas temperaturas. Noche bochornosa. No hemos bajado de los 20 grados durante gran parte de la madrugada en muchos puntos de Castilla y León, sumando también esa humedad. Hoy las tormentas van a más. De hecho, en comparación con otros días, los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología van a empezar mucho antes, van a afectar a más zonas y van a ser más intensos. Ya tenemos hoy avisos naranjas en puntos de León. El único sitio donde no van a estar activos son en Ávila y en Salamanca. Acumulaciones que en estas zonas naranjas pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una sola hora. Como decíamos, empiezan a las 11 de la mañana y ya por la noche irán a menos esos avisos, a eso de las no de la noche, las tormentas ya irán perdiendo fuerza. Y vamos con dos imágenes, en este caso de Zamora, y vemos la lluvia ayer en la plaza de Viriato, cómo caía con intensidad durante las últimas horas del día. Lluvias muy fuertes que también han caído en otros puntos de la comunidad, como en Palencia, así se resguardaban la gente. Vemos también esa señora con todavía manga corta, ese calor que ha hecho durante los últimos días en Castilla y León. Gracias, Francisco. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos aquí en Buenos Días, Castilla y León. Hasta ahora.